vamos a decorar nuestros frascos de mermelada para hacer unos bonitos regalos buscamos en casa todo lo que tengamos a mano telas botones lacitos y arrancamos con el primero medimos la superficie para poder cortar la tela y que nos sobre un poquito para darle un vuelo la tela de chute le da un toque rústico y con unos lacitos lo vamos a dejar bien mono recortamos el círculo buscamos el centro y ya lo pegamos a la tapa emparejamos los sobrantes y lo que hacemos es pegarlo en los bordes lo terminamos con un lacito unos flequitos y en la unión de la cinta le pegamos esta cuerda trenzada para disimular la unión y también le vamos a poner un botoncito que dice hecho en casa hecho con mis manos para que cuando lo demos sepan que lo hicimos con amor ahí está el primero y ya tiene dueño arrancamos con el segundo y vamos a usar esta tela que tenía un retacito por ahí pero nos vamos a fijar si tapa el cuadro de la tapa que no se note y no se transparente si no deberíamos forrarla primero medimos y en este caso lo vamos a hacer cuadrado para darle una forma diferente cortamos la tela y lo que vamos a hacer es buscar el centro marcarlo y hacer un puntito de silicona para que luego no se nos mueva y podamos trabajar más fácilmente una vez pegado el centro lo que vamos a hacer es ponerle una pintita de silicona cada esquina así podemos hacer lo mismo de trabajar con más altura y que no se nos mueva vamos a hacer un tipo de tablita en cada esquina y nos vamos a ayudar con la pistolita y con la cinta todo al mismo tiempo entonces pegamos el lacito hacemos la pinza y lo vamos a ir asegurando con el lacito ahora volvemos a hacer la pinza y aseguramos con el lacito eso cuatro veces en cada una de las esquinas de la tela de nuestro cuadrado los decoramos para que cuando los regalemos estén como envuelto no no es un frasco reciclado sino que es un flasco reciclado pero personalizado pensando en la persona que lo va a recibir con mucha alegría hecho con nuestras propias manos y así vamos a terminar haciéndole un lacito con la cinta vamos a intentar que se nos haga lo más parejito posible lo ajustamos bien cortamos los excesos dándoles una forma y como en el anterior le ponemos un botoncito para que sepan que lo hicimos con nuestras propias manos a ver qué surge con este frasco vamos a medirlo porque son todos diferentes y vamos a cortar también en este retazo de tela un círculo lo más derechito posible para no tener que recortar pero lo que estamos observando es que la tela está bastante arrugada verdad bueno se me ocurrió una idea vamos a plancharla con la planchita del pelo es una forma rápida fácil y no tenemos que desordenarlo todo con este vamos a repetir los mismos pasos pegamos en el centro lo aseguramos bien y como no le vamos a dar mucha forma solamente le vamos a pegar esta cinta con flecos que me encantaron los colores y el último por hoy es el más pequeñito y lo que vamos a hacer es usar un poquito más de esta tela de chute que la verdad que me encanta me gustaría ponérselo a todo hacemos un círculo más pequeñito lo aseguramos y me ayudo con una tirita de goma porque se nos va a mover y nos dificulta pegar el lacito al borde pero son cosas que van surgiendo en el momento ideas que se me van ocurriendo y para facilitarnos la tarea le hacemos un lacito cortamos los sobrantes pegamos el botoncito y ya está nuestro frasquito decorado y podemos decir que tenemos cuatro regalitos súper originales hechos con amor con mucha dedicación y va nuestra personalidad en cada uno de ellos espero que les guste que lo hagáis que me cuenten vuestra experiencia y bueno hasta el próximo vídeo bye bye un saludo y